y ya abren las compuertas y están en carrera swagger strike a la parte de afuera a la delantero en los primeros 150 metros despega solamente el pescuezo medio cuerpo ahora small town shuffle les sigue en la segunda posición a unos cuatro cuerpos la lucha es grande para el tercero está en oxford park también está taylor fancy cuando van al poste de los 800 metros swagger strike se despega con cuerpo y cuarto para el segundo lugar small town shuffle a unos cuatro cuerpos para la tercera posición starship apache faltando 500 para el final swagger strike domina por dos cuerpos small town shuffle al segundo a cuerpo y medio viene afuera habilidoso adelanta desde la tercera posición entrando ya en la recta final swagger strike domina por tres cuerpos pero habilidoso descuenta de reloj a parte de afuera aquí en los 125 metros finales habilidoso para por el pescuezo swagger strike en el segundo habilidoso se despega que no por dos y medio segundo swagger strike para la tercera posición está starship apache el resto atrás con los ejemplares ever young y el mambo de beach en las últimas posiciones as sensaciones a as sensaciones así as sensaciones y y y y Gracias por ver el video.